Hola experimentadores caseros, hoy os voy a enseñar cómo hice un telescopio extensible de mil aumentos diseñado por mí usando algunos materiales simples como un tubo de PVC y tuberías de cobre para fontanería. También he de decir que tuve que comprar algunas piezas como el espejo y los oculares. Este vídeo no pretende ser un tutorial de cómo hacer un telescopio casero, sin embargo para aquellos que siempre han soñado con tener un buen telescopio pero nunca se lo han podido permitir, este es el tutorial indicado, ya que les permitirá construirlo por un precio 10 veces inferior de lo que les costaría si lo compraran en una tienda. Sin más preámbulos, veamos cómo se hace. Antes de volcarme en explicar el proceso de fabricación, me gustaría comentaros cómo funciona el telescopio. Este es un telescopio newtoniano o reflector, lo que quiere decir que en vez de una lente utiliza un espejo para reflejar la luz. Un corte longitudinal nos ayudará a comprender el proceso más fácilmente. La luz procedente del objeto que estamos observando se propaga a lo largo del tubo hasta alcanzar el espejo primario ubicado en la parte trasera. Este refleja los rayos hacia delante y gracias a su forma cúncava los concentra en un espacio muy reducido. A continuación, un espejo plano redirige la luz hacia un orificio en la parte lateral del tubo y con la ayuda de un ocular, que no es más que una lente, se puede observar el astro deseado. Para este proyecto usé un espejo primario de 16 centímetros o 6 pulgadas de diámetro y un espejo secundario de 4 centímetros o una pulgada y media. También usé mi impresora 3D para crear algunos de los componentes. Soy consciente de que pocos de vosotros disponéis de tal herramienta, pero estas impresoras son cada vez más baratas y fáciles de acceder. De modo que para los que ya las tienen, he incluido todos los modelos tridimensionales de los componentes en la descripción del vídeo. Así que después de imprimir todas las piezas, tomé el tubo de PVC de 20 centímetros de diámetro y marqué una longitud de 57 centímetros. Luego dibujé una circunferencia perimetral y con la ayuda de una sierra manual o una herramienta Dremel la corté. De la parte sobrante también marqué y corté otro trozo de 15 centímetros de longitud. En la parte más corta marqué 6 centímetros y medio en la parte lateral y con una corona de 6 centímetros de diámetro agujeré la pared. Además perforé cuatro agujeros con una broca de 6 milímetros para poder sujetar la pieza intermedia que soportará el enfocador. A continuación, usando una pintura negra para el interior y otra blanca para el exterior, pinté los lados del tubo de PVC. Es importante que el interior esté pintado de negro, ya que dicho color evita que en la pared interna del tubo se produzcan reflexiones secundarias. Sin embargo, el color exterior es puramente estético y se puede pintar del color que más nos guste. Mientras la pintura se estaba secando, aproveché el tiempo para cortar el tubo de cobre a medida. Corté tres trozos iguales de 697 milímetros de longitud cada uno. Después, usando estas dos piezas y cuatro tornillos de 6 milímetros, monté el soporte para el espejo primario. Este sencillo mecanismo a base de tres puntos de apoyo servirá para ajustar la inclinación del espejo con el fin de alinearlo perfectamente con el resto de los elementos ópticos. Posteriormente, monté un mecanismo similar para el espejo secundario. El siguiente paso fue pegar los espejos correspondientes en sus soportes. Para conseguirlo, usé una pistola de silicona caliente y unas cerillas como separadores. Las cerillas evitan que el espejo y el soporte se acerquen demasiado, ya que esto podría influir en la calidad final de la imagen creada por el telescopio. A continuación, empecé a montar las abrazaderas a los dos tubos del telescopio. La de mayor espesor la atornillé sobre uno de los extremos del tubo grande y las otras dos sobre los dos extremos del tubo pequeño. La función de estas guías es permitir que las dos partes del telescopio se puedan deslizar con el fin de que éste sea extensible y así poder ahorrar espacio cuando lo tengamos guardado. Además, diseñé una especie de ganchos que coloqué al extremo de los tubos de cobre, cuya función es impedir que el telescopio se pliegue de forma involuntaria. En la parte del agujero lateral, atornillé la pieza intermedia sobre la que va a ir el enfocador. Ahora solo me faltaba colocar los dos espejos en su sitio. Para ello, elevé la parte posterior del espejo secundario a una altura de 7 centímetros y fijé su soporte por medio de 6 tornillos. Para el soporte secundario ni siquiera tuve que emplear tornillos porque encajaba perfectamente dentro del tubo y además se apoyaba en las tuercas de las abrazaderas. Luego solo tuve que orientar el espejo secundario hacia el orificio lateral y pegué el enfocador en su sitio con silicona caliente. En cuanto a la base del telescopio, sobre una tabla de madera dibujé cinco piezas con las siguientes dimensiones, las recorté con la sierra y los uní con tornillos. No quise entrar en detalle para no alargar demasiado el vídeo. Solo cabe destacar que el movimiento vertical se consigue por medio de dos piezas que van atornilladas a los dos lados del tubo principal y cada una de ellas se desliza sobre dos trozos de teflón, ya que el teflón es un material con muy bajo coeficiente de fricción. Esto permite un movimiento muy suave y a la vez preciso. En cambio, para el movimiento horizontal usé dos discos del mismo diámetro que uní con un tornillo ligeramente apretado y entre ellos volví a colocar teflón. Finalmente añadí algunos instrumentos como un buscador y un láser verde que sirven para encontrar la estrella deseada con mayor rapidez. También unas asas que permiten trasladar las dos piezas del telescopio sin mucha dificultad y por último un soporte para los objetivos. Llegado a este punto, el telescopio ya estaba listo. Para tomar las imágenes que habéis visto al principio de este vídeo busqué un lugar cercano al sitio donde vivo con la menor cantidad de contaminación luminosa posible. Después puse el cinturón de seguridad a este enano tecnológico y salimos fuera de la ciudad. Antes de nada debo decir que estuve muy satisfecho de haber instalado el láser. Este facilita enormemente la tarea de apuntar el telescopio hacia un objeto celestial. Por otra parte, grabé los vídeos que vais a ver a continuación usando la cámara de mi móvil y un adaptador que diseñé e imprimí con la impresora 3D. El primer objeto que quise ver fue el planeta más grande del sistema solar, Júpiter. Aquí fácilmente se pueden observar sus cuatro lunas. Yo, Europa, Ganímedes y Calisto, descubiertas hace más de 400 años por el gran científico italiano Galileo Galilei. Después probé de reducir la sensibilidad de la cámara y así fue posible ver los cinturones de Júpiter, que no son más que corrientes de viento que soplan en direcciones opuestas a más de 300 kilómetros por hora. A continuación, apunté el telescopio hacia el planeta Saturno, que tiene un distintivo anillo a su alrededor. Este está formado, en su mayoría, por fragmentos de hielo que orbitan alrededor de él y aunque su diámetro es de 100.000 kilómetros, su espesor es de tan solo 20 metros. Por último, observé la luna. A 30 aumentos era tan brillante que era casi imposible verla con los ojos. Literalmente me estaba dejando ciego. Después incrementé el zoom hasta 100 y, en mi opinión, este dio los mejores resultados. La imagen producida no era tan brillante y además fue perfectamente nítida. Aunque este vídeo está grabado en Full HD, os aseguro que con los ojos la luna se ve mucho mejor. Aquí, por ejemplo, podemos observar de cerca los llamados mares de la serenidad, de la crisis y de la tranquilidad. Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado y que al menos hayáis aprendido alguna que otra curiosidad acerca del mundo que nos rodea. Si es así, os agradecería mucho que le dierais un like a este vídeo y que os suscribáis a este canal, si todavía no lo habéis hecho, para no perderos ningún vídeo o sorteo. Hablando de sorteos, a continuación voy a seleccionar a los 5 ganadores del sorteo de la vestimenta para adelgazar, que os prometí hacer hace mucho tiempo. Os pido perdón a todos por el enorme retraso. Así pues, los ganadores son Enhorabuena a los 5 ganadores. A todos los demás, suerte la próxima vez. Me despido de vosotros con los saludos que os mandan dos amigos. Hola a todos, yo soy Elio Dorantes, desde Guatemala. Soy el ganador de cualquier Arruna en 250 de Experimentar en Casa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Vázquez, de México. Soy el ganador del sorteo del drone JXD 509G, realizado por el canal Experimentar en Casa. Ahora lo vamos a abrir, lo vamos a probar y a ver qué resulta. Muchas gracias a todos y saludos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.